Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Recibe un saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas. ¡Másacre ese botón para suscribirte y darle a la campana para que de esa manera reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video, un nuevo podcast aquí en Radio Callejón Urbano. Agradeciéndole sus visitas, sus likes, sus comentarios. Recuerda, suscríbete, activa la campana, pero sobre todo déjese like con nosotros, Jay Mendelsohn, un circuito del radio. Muchos de ustedes me han estado comentando, maestro, Acapela soltó el disco, Acapela soltó el disco. Yo he escuchado el disco de Acapela y les traigo una breve reseña. Lo he escuchado por cuatro días, he escuchado el disco una o dos veces. Los últimos cinco días, el disco se lo hacen siete días, básicamente. Y les voy a hacer bien, pero que bien honesto. El disco es un disco básicamente de trap. Este disco de Acapela, donde yo honestamente, obviamente creo que es el punto más clave y más emotivo del disco. Obviamente es ante la pérdida del productor Juan Abreu, mejor conocido como Éxtasis, quien fue el que produjo el disco y quien obviamente trabajó junto al cover, producciones de Nati Natacha, de Don Omar. En fin, un tipo bastante conocido, un hermano dominicano que falleciera. Las razones, pues obviamente nunca. En la ciudad de Santiago, creo que murió bajo un hecho muy confuso, un accidente de tránsito, un lío y lamentablemente. Y entonces, ¿qué sucede? Él le había producido este disco a Pedro y Pedro lanza, pues obviamente el disco hace siete días. Un disco que lleva tiempo trabajándose. Y siendo de la manera más objetiva, hablándole de los pros y los contras. Miren, este disco de Acapela busca, obviamente, un Acapela tratando de obtener, como que forzar un poco el juego dentro de lo que es la popularidad. O sea, está enfocado, está buscando. Y así han sido básicamente los últimos trabajos de Acapela. Les voy a ser bien sinceros. A mí, Acapela, ciertamente, lo que fue, obviamente, su trabajo, como siempre, como nunca. Esos primeros discos, o sea, esos primeros discos son los que son. O sea, a mí esos discos son los que verdaderamente me definen Acapela. Y estas últimas producciones, sobre todo lo que fue Gordo Funky, tiene una química, diría yo, algo sabrosa. O sea, el de Acapela junto a Liu Zupa, este Funky Fresco, eso es otra cosa. Pero porque, obviamente, todos sabemos el tipo y el estirpe de un Liu Fresco, sobre todo un Liu Zupa. Y para montarse, obviamente, y hacer este Funky, pues, obviamente, tiene que darle un poco más de química dentro de ellos dos. Y, obviamente, irse quizás al terreno un poco más hacia el lado de Liu Zupa. Y lo que hace Zupa. Pero ellos hicieron y deshicieron ese disco y quedó muy bueno. Ese disco, a mí, yo me lo disfruto mucho. Al igual que, como dije, obviamente, con estos primeros álbumes que ellos lanzaron, o por lo menos que Acapela lanzó, que ciertamente uno se los goza y se los disfruta muchísimo. Y son discos que me gustaron, sobre todo a nivel de calidad. Este disco tiene unos sonidos que yo, honestamente, siéndole lo más sincero posible, no logro enganchar. No sé si fue, para mí fueron las mismas. Y no en todos los temas. Pero la mezcla, no sé si fue que se apresuraron demasiado para lanzarlo. Cuáles fueron los carácteres que tomaron en cuenta. Pero siento que la producción es una fallida en ese aspecto. O sea, noto un Acapela forzando, obviamente, la jugada. Tiene temas que me gustan. Porque tiene temas que me gustan. A mí el tema de lo que es New York me gusta muchísimo. Y el tema también, el de Florida N, creo que ese tema a mí me encantan. Toda esta química que él ha hecho con los visualizers a nivel de Nueva York y demás. El tema dinero se oye bastante bien. Pero tiene temas aquí que, honestamente, como lo van a mamá, no me engancho. O sea, tiene ciertas cosas, Lambón, por ejemplo. O sea, es otro tema que no encuentro quizás dentro de lo que Acapela nos dio en como antes, como siempre, como nunca. Para hallarlo en todas estas últimas tres producciones. Esta es la sexta, diría yo, creo, si no me equivoco, de él. Y no, no hallo eso. O sea, no siento ese carácter de personalidad dentro de este disco, de lo que fueron esos primeros discos. Y, honestamente, para ya hacer este review y decirle a mí no me gusta. Dentro de mi sano juicio y mi carácter crítico. Y cuando yo soy crítico, soy crítico, soy justo. Y ustedes, pues, obviamente solicitaron la reseña. Muchos de ustedes en muchos de los comentarios, los videos. Y yo se las tengo que dar. Por lo menos desde mi lado, crítico. La esencia, concepto de esta producción. Sencillamente fallaron muchos ángulos. Sonoridad. Como le dije, la mezcla. Esto suena, hay temas que suenan como si fueran una maqueta, Jay. Hay temas que sencillamente no me tocan aquí. Veo a Capella rapeando de una manera quizás, obviamente, vuelvo y lo digo. El tipo que quizás pudiera tener ese sabor y esa esencia. Vamos a ser honestos. Dentro del mercado latino que tenía un Biggie Smalls. Porque a Capella tiene esa gracia. A Capella cuando se monta a rapear de verdad. Y te rapea. Mete presión. Te mete al que sea. Porque el tipo es duro. Durísimo. No, pero rapeame duro, brother. No le des un disco al público. Dale el disco a Capella. Y esa es la situación de los artistas hoy día. Que llegan a un nivel y dentro de ese nivel, obviamente, quieren irse a alcanzar los sueños de otros artistas. Y de sus productores que lo sacan de su esencia también. Haga usted su sendero. Haga usted su camino. Agarra usted su machete y rompa cortar su camino usted. Real. Si yo pongo y comparo dos discos de trap. Y olvidémonos del presupuesto que pueda tener. Olvidémonos de los videos. Olvidémonos de todo eso. Enfoquémonos en el género. Si yo pongo un disco de trap. Deladio Carrión. Y pongo el disco de trap de acapella. El de acapella se me queda abajo. Corto, pero por longa. Por mucho. Olvídense de los features en que estuvo 56 en que estuvo. No, 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 no. Sonido, audio, concepto, idea. Olvídense del presupuesto y lo que le hagan meter los videos. Ni vean los videos. No estoy hablando de los videos. Todos sabemos, obviamente, que quizás no sería justo compararlo. Porque no van a tener el mismo presupuesto. Pero en sonido y en concepto. Esa es la creatividad, la objetividad del artista. Se me queda muy corto. Demasiado corto este disco. Como dije, a nivel de sonido, de verdad que encuentro. Hay unas fallas dentro de la mezcla, dentro de la sonoridad. Que son palpables. El que ha oído música toda la vida, sobre todo el que ha oído rap. Tú vas a escuchar este disco y lo vas a detectar. ¿Qué tú opinas, Jay? ¿Cómo te encontraste la producción o lo que has escuchado de ella? Bueno, realmente, yo quiero decir que Acapella es uno de mis raperos favoritos. Igual mío, igual mío. De Venezuela. Y Acapella es un tipo que, para mí, es el mejor rapero de la tercera generación venezolana. O sea, el tipo es un monstruo, de verdad. El tipo fluye en cualquier beat. Sí, pero yo, al igual que usted, yo me quedé prácticamente atónito. Cuando yo vi en varios temas, no noto la Acapella de siempre. Como que anda buscando cierto tipo de notoriedad para alcanzar más popularidad. Alcanzar otros mercados. Yo no sé qué es lo que está pasando con cierto Altita y los equipos de ellos. Que les meten una idea loquísima en la cabeza. De que tú tienes que cantar así, asá, para tú llegar a tal público. Y los tígeres, que son raperos duros, como el caso de Acapella. Están dejando de lado lo que es su esencia natural. Porque no es nada que usted se monte en un dembow. No es nada que usted se monte en un trap, en un drill. En lo que usted quiera. Pero no deje de lado su esencia. No complazca totalmente al público. O sea, móntese en un tema que usted se sienta cómodo. Que usted pueda fluir. No se olvide de su fanpage. Que es lo que le ha dado a usted la popularidad y todo lo que usted tiene. Yo no sé qué pasó con Acapella. No sé si por el problema que la situación hubo con esta. O sea, si como usted bien dijo, se adelantaron o qué fue lo que pasó. Pero yo noté un Acapella muy distinto a como él está acostumbrado a trabajar. Yo lo veo. Y sobre todo se fue en una sola vertiente. En una producción completa. Yo entiendo que quizá él, como dijo ahorita, está buscando como llegarle a un público más joven. O ya es lo que anda buscando. La manera de hacer dinero a través de la música. Hay muchas razones por las cuales yo entiendo que Acapella ha hecho lo que hizo. Pero la verdad es que yo lo noté muy lejos de lo que es su esencia como rapero. No fluyó como él no tiene acostumbrado. Y creo que hubo, hubo una cierta falla ahí con, en el equipo de trabajo con Acapella. Acapella. Utilizaron. De verdad que sí. Utilizaron el sample de, en uno de los temas, el sample de Willy Colón. Y fue un sample que yo lo encontré como que. Y además, maestro, otra cosa. Acapella tenía como cuatro años, cinco años que no lanzaba un disco. No, él era lanzado, era lanzado porque. No, 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 yo digo una producción como esta. Él tenía ya cierto tiempo que no lanzaba una producción. Él lanzaba temas sencillos, ¿me entiendes? Pero no una producción. Yo creo como que le faltó tiempo. No sé, no sé. En verdad, a mí no me gustó nada. Hay un tema que me gusta ahí. Creo que es dinero que se llama. Más o menos me gusta un poco. Yo creo que para el 20, el 20, la de la de Gordo Funky, este es para el 20, 20 y yo creo que más para atrás, como para el 19, pero está bien. Pero él ha lanzado, él ha lanzado, yo creo que hace como un año, dos años no lanzaba. Bueno, está bien. Él tenía cierto tiempo que no lanzaba, que no lanzaba una producción. La gente tenía mucha ansia de verlo y pero no creo que que llene como las expectativas o no sé, porque hay que ver qué es lo que ellos andan buscando como equipo con acapella. O sea, yo esperaba a por lo menos dos rap duros en esa en esa producción, pero no están. O sea, él se quedó netamente en trap. Vamos a ver qué sucede con eso, pero de verdad que me extrañó bastante lo que el tipo de trabajo que hizo acapella en esta ocasión. Como que no se parece a él. Hay hay cierta, cierta variación en el esquema de trabajo con acapella. Sí, ciertamente, honestamente, y él es uno, y hay que decirlo, uno de los de los de los tipos que ha logrado hacer el crossover. O sea, dentro de lo que es quizás el carácter comercial y el rap rap, porque todavía obviamente la gente lo identifica dentro de lo que es el rap. Es que le duro. Podríamos decir que que acapella goza del respeto de todo el mundo, o sea, es un en sí duro el tipo. Efectivamente, este disco, este disco me dejó, o sea, me dejó a media a mí. Cuando viene a verle, él le está cayendo atrás a Neutrochori, al público de Neutrochori. O sea, yo no soy de las personas que yo tiendo a recoger lo bueno de los discos y tratar de compilarlo y llevármelo. Pero es que, como dije, o sea, sampleos sencillos de Héctor Lavoe, o sea, que fue el sampleo como que lo tiraron, como que fue algo, lo utilizaron de una manera tan básica. O sea, que honestamente no, o sea, entonces, cuando tú escuchas, como dije, como antes, como siempre, como nunca, el mismo disco con Funky Fresco, o sea, ahí tú ciertamente acapella en el top. Uno siente el equipo duro, haciendo híbridos y todo, o sea, metiendo otras cosas y otras otros colores, pero como en el disco como nunca. O sea, pero honestamente, escuchar este disco, yo no soporté. Más de a la cuarta canción ya me daban ganas de quitar el disco. Es que parece que acapella se le metió. Acapella se le metió un ep. Se le metió de muy repetitivo el disco. Y pues, lamentablemente, creo que deben de sentarse. Si ellos entienden de que ellos, pues, obviamente hicieron el disco más cabrón en la historia, acapella, porque todos los artistas dicen lo mismo, pues, perfecto. Estamos bien. Acapella se le metió un espíritu de neutrochorio. De su sano juicio, que pues, tuvieron unas cosas que no debieron de haber, quizás, lo apresurado o lo que fuera. Pues, es hora de recoger vela, sentarse y como que, ok. Vamos a darle lo que tú vas a dar, porque es que este es un tipo tan talentoso y es lo que yo digo, es un tipo que está lleno de talento. Es un tipo que es súper, súper, súper talentoso. Por talento no es y por ganas de trabajar y de meterle no es, porque este tipo trabaja, pero trabaja full. Es una máquina de trabajo. Tú lo ves en Venezuela, lo ves en Colombia, lo ves de momento en República Dominicana, lo ves, o sea, este tipo es una máquina de trabajo. Hace una semana estaba en Europa, en un concierto, obviamente, y los conciertos que más, que más. Te llaman los conciertos que más tú entiendes que te buscan, aunque ha estado en muchos festivales, no te llaman para abrirle a Bad Bunny. A ti te llaman para ir con tu combo de venezolanos, para meterte para Colombia, para aquí, para allá, para 20 mil sitios con raperos, que si con Rapper School, que si en Perú, que si. O sea, brother, ese es tu público. Es el target que cultivaste por toda tu historia. Cambiar tu historia, darle un giro, por lo que la gente, no, al contrario, tú puedes hacer otros matices, porque te aceptan. Tienes un plus que hay una escena dentro del rap que acepta a Capella como es y lo que le gusta hacer. Y lo respeta sobre todo. No te vayas a perseguir sueños de otros. Persigue tu camino. Nada, los que les gustó el disco, los felicito, que lo disfruten. Obviamente, yo tengo, como dije, mis dos canciones que me gustan, más o menos, y qué sé yo. Pero ciertamente y lamentablemente, este disco no es uno de mis discos favoritos de a Capella. Nada, regálenos un like, compartan, pero sobre todas las cosas, masacra ese botón para suscribirte y darle a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video. Este fue James Anderson, LowQ, será hasta la próxima. Bonito fin de semana a todos. Dios los bendiga.